Comentame un poco qué viniste a transmitir acá en la experiencia en Devon. Yo creo que lo que uno trata de transmitir en una experiencia así es tratar de inspirar a otros emprendedores para que puedan seguir un camino de crecimiento y seguir un camino de transformación que necesitamos en el país. Desde Globan nosotros vinimos a transmitir nuestra experiencia, lo que hicimos en el pasado, cómo se puede empezar una compañía que establecida en Argentina tenga un espíritu global, cómo se puede hacer primero afuera y después adentro. Y sobre todo transmitir que el foco y la pasión por lo que uno hace y el amor por lo que uno hace son cosas esenciales para poder llevar adelante un emprendimiento. Un emprendimiento no se hace tratando de tomar un atajo, no se hace pensando en el corto plazo, se hace pensando en el corto plazo, se hace pensando a la Argentina como una plataforma global y se hace siendo muy competitivos y siendo muy meritocráticos. Así que eso es lo que yo vine a contar, esa fue mi experiencia y espero que eso haya inspirado a otros emprendedores que tienen ganas de hacer lo mismo aquí en Argentina, pero esta vez desde Rosario. Un poco los modelos tecnológicos de trabajo hoy en día obviamente influyen en el trabajo humano. ¿Cómo vos ves ese cambio? Muchos de los trabajos que hoy existen, entre ellos todos los que hace Globan, todos los empleos que crea Globan son trabajos que no existían hace una decena de años. Entonces yo creo que al futuro es muy similar, los trabajos que vamos a ver en 10 años van a ser muy distintos a los trabajos que estamos pensando hoy y no van a ser ni mejores ni peores, van a ser distintos. Lo que sí tenemos que estar preparados es para ese cambio. Es como que la única cosa que está constante es el acelerado ritmo de cambio. Nosotros continuamos con nuestra idea de expandir Globan por distintos países en el mundo, por distintas provincias en la Argentina. Hoy Globan está presente ya en 10 ciudades aquí en Argentina. En Buenos Aires, La Plata, Tandil, Córdoba, Rosario, Bahía Blanca, Resistencia, Tucumán, Mar del Plata. Bueno, me olvidé alguna, pero esas son las que tenemos hoy. Tenemos ganas de seguir expandiendo, de seguir llevando oportunidades a donde está la agenda, a donde está el talento. Creemos profundamente en el talento argentino, creemos profundamente en las capacidades que tenemos como empresarios y como emprendedores para desarrollar este tipo de actividades. Y creo que vamos a seguir por ese camino y vamos a seguir tratando de transmitir el mensaje que hay una nueva generación empresaria, como dijo María Eugenia Estenzuelo recién en su presentación, que se llama Generación E, que es una nueva generación empresaria con valores distintos, con ganas de transformar el país desde un lugar distinto, pensando en el largo plazo, pensando globalmente desde la Argentina y pensando en ser ultracompetitivos desde nuestro querido país. ¿Tips o algo que vos puedas dar a los emprendedores? Primero, obviamente, enfocarse en lo que uno hace y amar lo que uno hace. Yo creo que eso es central en el desarrollo de un emprendimiento. Segundo, elegir un mercado grande, no ennicharse. O sea, uno al principio tiene que tratar de apuntar a un mercado grande para que su empresa, a pesar de ser pequeña, tenga un impacto. Y tercero, elegir un equipo. Un equipo uno lo hace, lo elige. Tiene que ser un equipo muy complementario, un equipo en el cual los roles de cada una de las personas sean distintos. No rodearse de los amigos por ahí de toda la vida, que tienen los mismos conocimientos o las mismas habilidades que uno, sino rodearse de gente distinta y meterse en pensar en esa empresa en los próximos 20, 30 años. ¿Cómo va a ser?